Buenas tardes, estamos presentando aquí el panel 6820 de la línea Silent Night de Honeywell. Silent Night es una línea que ya tiene mucho tiempo en el mercado, pero que tiene unas capacidades muy interesantes, sobre todo porque hemos desarrollado la nueva línea de paneles para la misma línea Silent Night. La línea anterior eran los paneles 5000, esta es la línea 6000 de paneles, donde tenemos algunos tamaños diferentes de los mismos, tamaño pequeño, tamaño mediano, tamaño grande. Este panel que estamos viendo es el tamaño grande de panel. Tenemos un display del mismo que nos da toda la información del panel y no solamente del panel, también nos puede dar la información de otros paneles. Quiere decir, yo puedo poner en red estos paneles y tener el monitoreo de otros paneles. Muy importante destacar que no puedo reconocer, silenciar y recetar mi panel, perdón, desde este panel hacia otros paneles, pero sí puedo ver la información de otros paneles. En este mismo panel también tenemos el control del boceo. El boceo es poder generar eventos o notificación de incendio en una bocina de incendio en el sitio, ya sea por mensajes pregrabados o por mensajes que hablemos en su micrófono. En general, todo sistema de detección de incendio, de forma muy importante, va a requerir que anunciemos toda la información en otro sitio. Típicamente ponemos el panel en algún lugar donde se ha resguardado, pero estos anunciadores remotos, que aquí tenemos el anunciador remoto 6860, nos da toda la información del mismo panel, pero en otro sitio. Típicamente, para hotelería, por ejemplo, podemos poner esto en recepción y ya no ponemos un panel completo con dimensiones más grandes atrás de las personas que están en recepción y que pueda ser un poco molesto. Inclusive, si fuera dañado este equipo por el mismo tránsito de las personas, pues se daña solamente un anunciador y no se daña todo un panel. Más adelante, tenemos toda la línea de detectores de incendio producidos por System Sensor, quiere decir, System Sensor, una empresa hermana de Honeywell, nos fabrica los mismos dispositivos. Y esto lo menciono porque en todas nuestras líneas de productos de sistemas de detección de incendio, tenemos al mismo fabricante. De tal forma que, si un cliente conoce alguna marca en particular de detectores, pues va a estar familiarizado con estos detectores, que aunque son de la marca Silent Night, pues son producidos por el mismo fabricante System Sensor. Donde tenemos estaciones manuales, tenemos estrobos, tenemos módulos, detectores, detectores con bases, detectores térmicos, detectores multicriterio, varios tipos de detectores. Muy importante hablar de la parte de aspiración, donde también tenemos hoy un detector muy importante, que es un detector de 2.000 metros cuadrados, quiere decir, es un detector de tamaño medio, no solamente, aunque su imagen parece ser pequeño, realmente es un detector de tamaño medio. 2.000 metros cuadrados nos da la detección, este detector de aspiración. Es un detector que nos ayuda muchísimo para cuando tenemos un reto en la detección de incendios, pero no siempre el cliente tiene la capacidad económica de poder adquirir nuestra gama más alta de detectores de aspiración, que es VESDA. Esto podría ser una buena solución para esos clientes que, insisto, necesitan poder cumplir en una detección con un reto importante, pero que necesitamos también cumplir con un presupuesto dado. Este detector FastFlex, que es el nombre, nos puede ayudar para esos retos de incendios.